Para encontrar injusticias no hace falta irse muy lejos. Simplemente en España también podemos encontrar. ¿Es justo que una persona sea juzgada por su físico? ¿Es justo que una persona cambie su conducta por las opiniones de otros? Las injusticias nos rodean. No importa el lugar donde estemos, siempre están ahí. Y marcar la diferencia es tan sencillo como dejar de mirar hacia otro lado y fingir que no están. Si todos ponemos nuestro granito de arena, podremos evitar que los marginados pasen desapercibidos.